Usted nos ha mostrado el pañuelo blanco de la anticorrupción desde hace ya varios años. Sin embargo, esta corrupción, o presunta corrupción, se daba en funcionarios que usted nombró. ¿Se siente defraudado por estos funcionarios porque les dio la confianza y aún así cometieron estas irregularidades? Muchísimas gracias. Sí, mira, aquí lo importante es que no se permita la corrupción y que no haya impunidad. Imagínate que un caso así se estuviese tratando en el gobierno de Elisirio Peña o del gobierno de Calderón o de Fox. Ahora es distinto. Ahora, cuando se dan casos de corrupción, de inmediato. Incluso lo planteé desde mi toma de posición. Dije, sostengo que lo mejor es prevenir. Al mismo tiempo me comprometí a que hacia adelante no íbamos a permitir nada de corrupción, cero corrupción. Como tú dices, pañuelo blanco. Y lo estamos cumpliendo. Y este es un hecho, esta es una demostración sobre eso. Entonces, no somos iguales. Pero les voy a plantear que el funcionario que puso el dinero en esta financiera no consultó a nadie. Entonces, ¿qué se hizo de inmediato? Recuperar el dinero. Y di la instrucción al secretario de Hacienda. Todavía estaba Arturo Herrera. Que se hablara, no solo con la financiera, sino con los que avalan esos créditos. Y se logró que interviniera la Comisión Nacional Bancaria. Y también, otra cuestión. No hay impunidad para nadie. Ni para mis hijos. Ni para mi familia. Para nadie. El que cometa un delito, y sobre todo, un acto de corrupción, tiene que ser castigado.